Los perros, también conocidos como los mejores amigos del hombre desde tiempos muy antiguos, han impactado en la sociedad humana trayendo alegría y diversión a nuestros hogares, pero aún hay muchas cosas que desconocemos tanto de ellos como de la correcta manera de cuidarlos, ya sean pequeños errores en su alimentación o en otros no tan pequeños, como qué clase de comportamientos les inculcamos. Si quieres cuidar bien a tu canino y que este te ame, quédate conmigo hasta el final y ve las 12 cosas que jamás, jamás debes hacer con tu perro. De lo primero que hablaremos que nunca debes hacer con tu perro, es intentar que piense y actúe como una persona. No debemos procurar que nuestro perro se comporte como un humano, porque esto reprime su naturaleza y fisionomía. Aunque exhibir su inteligencia puede parecer atractivo, reprimir su comportamiento natural tiene consecuencias negativas. Es importante permitir que nuestros perros sean ellos mismos, sin importarles expectativas humanas. Al forzarlos a adoptar comportamientos humanos, los alejamos de su esencia y limitamos su felicidad y bienestar. Respetar su naturaleza canina y comprender sus necesidades específicas es esencial para establecer una relación saludable y satisfactoria con nuestras mascotas. Aunque les permitamos tener comportamientos naturales y dignos de su especie, tampoco podemos permitirles todo. No debemos permitirles absolutamente todo a nuestros perros, esto puede resultar en comportamientos indeseables, falta de disciplina y respeto. Siempre debe ser corregido sin nuestra agresividad o desobediencia, establecer límites claros y ayudar a mantener una convivencia armoniosa y fortalecer el vínculo entre humano y canino. Algunos ejemplos de comportamientos que siempre deben corregirse en los perros incluyen la agresividad hacia personas u otros animales, el morder objetos inapropiados, el saltar sobre las personas, el ladrar excesivamente, el robar comida de la mesa, entre otras cosas. Establecer límites claros y corregir estos comportamientos contribuye a una convivencia pacífica y respetuosa. Lo que nos lleva al siguiente punto, nunca debemos prohibirle o privarle a nuestros perros el acto de socializar. Dejar que nuestro perro socialice es vital para su bienestar emocional y su desarrollo saludable. La falta de socialización puede llevar a problemas de comportamiento como agresividad, miedo excesivo o ansiedad. Cuando los perros no interactúan con otras de su especie o con personas, pueden volverse temerosos o incluso agresivos por falta de exposición adecuada. Además, la socialización les proporciona estimulación mental y física, promoviendo su felicidad y equilibrio emocional. Ignorar este aspecto puede resultar en una vida solitaria y estresante para nuestras mascotas, afectando su calidad de vida y su relación con el entorno. Otra acción común pero totalmente incorrecta es abandonar o encerrar a nuestro perro. Abandonar o encerrar a nuestro perro no solo es cruel, sino también peligroso. Estas acciones pueden causar profundo sufrimiento emocional, llevando a la depresión e incluso a la muerte del animal. Los perros son seres sociales que necesitan interacción y afecto. Al ser abandonados, enfrentan un trauma psicológico que afecta su confianza y bienestar general. El encierro prolongado sin estimulación puede desencadenar comportamientos destructivos o agresivos. En lugar de castigos extremos, es fundamental emplear métodos de disciplina positiva y proporcionar un entorno seguro y amoroso para que nuestros compañeros caninos prosperen y sean felices. Otra cosa que no debes hacerle a tu perro es regañarlo horas después de que haya hecho algo mal. Regañar a tu perro horas después de que cometa un error es contraproducente debido a la limitada memoria temporal de los perros. Este retraso entre la acción y la reprimienda dificulta que asocien la corrección con su comportamiento pasado. Además, pueden generar confusión y estrés en el perro, sin abordar efectivamente el problema. Es crucial corregir el comportamiento no deseado de inmediato para que el perro comprenda claramente qué acción está mal. La corrección debe ser firme pero no agresiva, seguida de recompensas por comportamientos deseables para fomentar un aprendizaje positivo y una relación saludable. Antes de enseñarte el siguiente error, te invito a darle like a este video y suscribirte. Dicho esto, continuemos. Claro, hablando de higiene, también suele cometerse errores al momento de cuidar a los perros, como bañarlos con tu propio champú. Bañar a tu perro con tu propio champú puede acarrear varios problemas. Los champúses humanos pueden tener ingredientes que irriten la piel sensible de los perros, causando picazón, sequedad y dermatitis. Además, el pH de la piel canina es diferente al de los humanos, lo que puede desequilibrarse con champús inadecuados. Esto podría llevar a problemas de piel más grave y condiciones médicas. Es mejor usar un champú específicamente formulado para perros, con un pH adecuado y sin ingredientes irritantes. Esto garantizará una piel sana y un pelaje brillante para tu mascota. En cuanto a la alimentación, también hay factores muy importantes que debemos cuidar. Darle de comer todos los días a distintas horas es un gran error. Esto puede desregular su metabolismo y provocar problemas digestivos. Mantener una rutina alimentaria estable es crucial para su salud. Los cambios constantes en el horario de la comida puede causar estrés y ansiedad en tu mascota, lo que afecta negativamente su bienestar emocional y físico. Además, una alimentación irregular dificulta la administración adecuada de la cantidad de comida, lo que puede llevar a problemas de peso y nutrición. No importa cuánto quieras a tu perro, nunca, pero nunca le des chocolate. No se debe dar chocolate a los perros debido a que contienen sustancias como la teobromina, que son tóxicas para ellos. Ingerir chocolate puede causar vómitos, diarrea, temblores, convulsiones e incluso la muerte en los perros. Esta sustancia afecta el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular de los caninos. Aunque algunos perros pueden tolerar pequeñas cantidades sin consecuencias graves, es mejor evitarlo por completo. Para mantener a tu perro seguro y saludable, es importante mantenerlo alejado del chocolate y proporcionarle alimentos y golosinas seguras y adecuadas para su especie. La salud de nuestras mascotas es tan importante como la salud de cualquiera de nosotros, por lo que llevarlo al veterinario solo cuando está mal es algo que no debemos hacer. Los animales no pueden comunicar sus dolencias. Las revisiones regulares permiten detectar problemas de salud antes de que se agraven. Además, las vacunas y el seguimiento médico son cruciales para su bienestar. Se recomienda llevar a tu mascota al veterinario al menos dos veces al año para chequeos preventivos y actualizaciones de vacunas. Esto garantiza una vida más larga y saludable para tu amigo peludo, previniendo enfermedades y asegurando su felicidad y calidad de vida. Un error que muchos cometen al interactuar con perros es permitir que el perro lama su rostro. No debemos dejar que los perros nos laman la cara porque su saliva contienen bacterias, virus y hongos que pueden causar enfermedades graves en los humanos. Aunque para ellos sea una forma de comunicación y afecto, para nosotros puede representar un riesgo para la salud. Es importante enseñarles otras formas de expresar cariño como acariciarlos o jugar juntos. Mantener una buena higiene y limitar el contacto con la boca del perro ayuda a prevenir enfermedades y mantener una convivencia segura y saludable para ambos. Un error muy grave que comete el 90% de las personas con sus perros es recurrir al castigo físico o emocional. Esto es contraproducente y cruel. En lugar de corregir su comportamiento, puede causar miedo, ansiedad y agresividad en el animal. Además, daña la relación de confianza entre el dueño y la mascota. En su lugar, es mejor utilizar métodos de entrenamiento positivo, como recompensar el buen comportamiento con elogios, golosinas y juegos. Esto promueve una relación saludable y de confianza donde el perro aprende de manera segura y se siente valorado. Otro error común con nuestros perros es permitirles dormir en nuestra cama desde pequeños. Enseñar a nuestros perros a dormir con nosotros puede provocar problemas de salud tanto en los humanos como en los perros. Los peligros incluyen interrupciones en el sueño, alergias y transmisiones de enfermedades. Además, esto puede generar ansiedad por separación en los perros cuando no pueden estar cerca de sus dueños. Establecer límites claros desde el principio sobre dónde debe dormir el perro promueve una convivencia saludable y reduce el estrés para ambas partes. Es crucial proporcionar un espacio cómodo y seguro para que descanse, fomentando hábitos de sueño adecuado para todos. Seguro que después de ver este video tienes cosas en qué pensar y cambiar para con tu perro. Comparte con nosotros en los comentarios qué otros errores al cuidar perros conoces o cuál error estabas cometiendo y cómo piensas arreglarlo. Antes de irte, dale like a este video y suscríbete al canal para más contenido como este. Entra en las pantallas finales. ¡Hasta la próxima!